... Yo soy la mujer, y viento a todas las criaturas que estamos generando en el mundo grande. Te mando y digo, oh hombre, ¿por qué curas de vida tan breve en el mundo pasando? Pues no hay tan buena incertidumbre, que de hecho ni alas no se puedan parar, ni alas no fueras cuando lo llaman, en esta fecha nuestra pasada.